Hola, soy Lili Gurman y con motivo del Congreso Adoradores 2013 se está leyendo y orando un Salmo al día. A mí me ha tocado uno de mis favoritos y es el Salmo 139 y voy a enfocarme en el verso 5, 6 y 7, los versos 5, 6 y 7 y comienza así. Dice, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Me encanta lo seguro que el salmista se encontraba de la presencia de Dios en su vida y eso es lo que yo quiero orar en este día, que tú puedas ser consciente de que Dios está de tu lado, en tu lado, donde quiera que vayas. Así que oremos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Te doy gracias por cada persona que nos está viendo. Te pido, Padre, que tu presencia sea vigente en la vida de cada uno de ellos, que ellos puedan, Señor, tener revelación de que tú estás de su lado, de que tú estás con ellos en todo lo que hacen, Señor. Que tu amor, tu favor, tu misericordia y tus bendiciones los arropan y los persiguen, Señor. Que tu amor hacia ellos es constante. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria por todo lo que haces en nuestras vidas todos los días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.